Muchas promesas se han cumplido, se han cumplido también promesas tanto las positivas como las negativas de lo que desde aquel mundo que vivíamos y ahora se hacía posible a finales de los 80 y principios de los 90 y también se han cumplido muchas promesas que ni siquiera se habían hecho, que no nos estábamos imaginando tanto en estos momentos. Yo puedo hablar quizás más desde un punto de vista del impacto en el mundo del arte de estas tecnologías. En Metropolis, en la primera década, digamos desde el 85 hasta el 95, primero el videoarte y luego todo el arte hecho con estas nuevas tecnologías fue un contenido, el contenido protagonista, digamos. Después, quiero mostrar un breve repaso de estos 25 años a través de cómo he visto la presencia del mundo del arte. A partir de allí se da eso a lo que hace también referencia a Lev Manovich en el documental, que había un C de Rome Art, que hemos visto uno de Peter Gabriel en el documental, que fue uno de los artistas pioneros con este soporte. ¡Gracias! ¡Gracias!